La vaquillona para entorarlas, la vaquillona para engordarlas, la vaquillona para lo que quieran. Ahí las tienen, son lindas, son sanas las vaquillonas, lo que me digan, para abrirlas que valen. ¿Cuánto hay por ellas que las quieren abrir? Plazo, 30 días también, que sí me dijiste 30, con 30 días, con 30 días las negras pesadas grandes que valen estas para venderlas, que valen 26, 26, 5, 500, 25 mil pesos para abrirlas. Hay 25 para abrirlas, hay 25 para abrirlas, hay 25, 4, 800, 4, 500 para abrirlas, vamos. Vaquillona Grande, Grego, vos tenés que comprar esto, y después aprovecho de invitarlo, que la firma Sibero tiene a partir de las 14, Grego, ¿no? ¿De las 3 de la tarde? Está bien, a las 3 de la tarde, el importante remate de la firma Sibero en compañía, en Saladillo, Grego, ¿no? Si no digo mal, en Saladillo remate, o aniversario, medio parecido, remate bueno, gente amiga, la verdad que la gente Sibero es una gente espectacular, ahora lo hemos heredado al bajito este que es medio degenerado en el vasco, pero después del resto, Enrique, Marcelo, Grego, este vasco es medio bueno, ¿qué va a ser? Ya lo vamos a acomodar, no, el vasco va a ser bueno de verdad, más bueno. Vamos, ¿qué valen las vaquillonas? A las 3 de la tarde, Sibero en Saladillo, nos esperamos. ¿Qué valen? 23, ¿me diste? 22, ¿me diste acá? Lo que vale 24, ¿reves? En las breves se lo van a correr. 23, 200, 500, 700, 23, 200, 500, 700, 24, 4, 200. No, no, 4K, 4 mil pesos, 4, 4, ¿no más? ¿Cienes alguno? 24, 4, 4, 1, 2, 24 mil y fue. Y dale con que tu hermana miembro dijera mi papá, ¿eh? Ese, cuanto más, ¿eh? Vamos, te tomo, Pipo, ponele y te hacemos el descuento. Si la pagas de contable, hacemos el 3,5%, 3% de descuento. ¿Te gusta, Pipo? 3% son, en estos valores, tenés 500 pesos. Te tomo, si querés, con plazo, después bajale 500. Lo que se pague son 500 menos. ¿Crees que te logra 16 con 30? 16 con 30, 200, 500, 700, 17. Gracias. 6, 700, no más. 6, 700, 100, 700, 100, 700. 6, 700, 800, 900, 17. 6, 900, 1, 2, 5, no más. Las 30, lo que me digan que vale 19 para Lula. Qué linda, también. Las 18, 7, 500, no más. 7, 500, 500, 600, 700, 800, 900, 28. Seguro 5, 800, 400, 800, 800, 800, 800, 700. 1, 2, 800, 800, 300, 400, 500, 600. ¿Qué no? 8, 500, también Juan, ¿no? 8, 500. Las ultimas. 600, 700. Parejitas, hermoso, lotes, viejitas, torneras. Ahí las tienes, a mí me las hay 87, lo que me digan para Lula que valen, vamos. ¿Cuántas hay? 17, 500, también. ¿7, 500 para venderla? ¿7, 500, qué dijo yo? ¿7, 500, qué dijo? ¿7, 500 por el 1? 7 y medio, 7 me diste 7 y medio acá 17 tengo acá, perdón, no te había entendido 17, 7, 7 y vendido acá 7100, 7200, 7300 7400, 7500, 7600 no 7500 el ruso todavía está 550, 600 650, 700 hoy bien no te pido papá, 700 650 700, 720 740, 760 740 factura de enero también, del amigo Alparo muy, muy, muy linda las terneras realmente un lote destacado un lote buenísimo, no bueno buenísimo el lote acá del 80, un lotazo lotazo, 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 la venta en lotazo vamos, ahí las tiene, las del 80 que vale, factura enero, que vale, factura enero las grandes buenas estas que me dijeron para venderlas, que valen, cuánto valen 24, 23, 30 y 60 días 24, 23 24, 23, claro, acá que necesitaba comprar por la factura, quedó fuera de carrera acá, 24, 23 por abrirla 24, 23, 22 me dijiste 22 te abrí no te conté con Rubio porque te está poniendo el pijoteo igual que Rubio 21, 500, 22, 500 que no 22 acá, 22 mil y mil, 22 mil, 22 mil, 22 mil 22 mil y mil, 22 mil, 22 mil y mil valen 24 mil pesos arriba la vaquillona 22 mil y mil, 22 mil, 22 mil, 22 mil, 22 mil 22 mil y mil, una, 22 mil y mil, dos 200 creo que me hiciste señas y no 22, una, 22, dos, dos, dos y ya le ocurrió este otro desgraciado 22 mil y fuera más vaquilloncita grande, criada la vaquillona hermosa vaquillona, para meterle kilos a roletes, vamos 37, 38 vamos hermoso lote hermoso lote vaquillona mirá lo que son ellas, espectaculares de lindas, clasuditas che, para meterle kilos nomás, que varan estas 22, 21 para Rubio 22, 21, esto no hay que dejarlo capaz de ninguna manera porque esta trae la cruzita después le echaba un filo esa era la vaquillona, 350, 360 especial, vamos 22, 21, 20, me diste 20 mil, 20 mil, lo que vale 22 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil 20 mil, 20 mil, 20 mil 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil 200, 20 mil, una, 20 mil pesos dos, 20 mil pesos, pesos van y vendí, fueron nomás y las vendí